La misión ha comenzado, nuestra Dios es y se espera Servir a Cristo es la consigna, el Evangelio la bandera Por calles, pueblos y veredas, a Jesús vivo anunciaremos Proclamaremos su palabra, la buena nueva llevaremos Vayan y hagan discípulos a todas las naciones Este es nuestro lema y estará en nuestros corazones Vamos, este es el tiempo de sentir que somos cristianos Tiempo de conversión y de reunirnos como hermanos Será un encuentro de unidad, de paz y reconciliación María la Divina Pastora, acompaña la misión Nuestra Dios es y se en marcha, irá vestida de esperanza De fe, de amor y de verdad, pues la cruz le da confianza Vayan y hagan discípulos a todas las naciones Este es nuestro lema y estará en nuestros corazones Vamos, este es el tiempo de sentir que somos cristianos Tiempo de conversión y de reunirnos como hermanos Y cuenta la historia que los misioneros llegaron valientes a sembrar amor Por años lucharon con fuerza y valor y hoy vemos los brutos de aquella misión El resucitado vive entre nosotros, el quiere que hagamos un mundo mejor Vayan y hagan discípulos a todas las naciones Este es nuestro lema y estará en nuestros corazones Vamos, este es el tiempo de sentir que somos cristianos Tiempo de conversión y de reunirnos como hermanos Viva la misión, misión Dios es sana Con Cristo y María llenos de alegría Llevando el querigma de paz y justicia donde construyamos El reino de Dios